Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Liga Scorch. Ya sabéis, la semana pasada no hubo capítulo y la semana que viene también, como estoy viajando, pues tampoco habrá capítulo. Y bueno, como ya está un poco todo el tema de la Liga quizá un poco decayendo y tal, yo creo que vamos a ir acumulando noticias cada dos semanas para que así tengáis un poco más de duración los capítulos y tal. Bien, quiero contaros solamente unas breves líneas acerca de la build. Creo que ya está bastante bien encarrilada, ya tiene un daño bastante aceptable. Todavía le quedan algunas cosillas por mejorar y bueno, pues hoy me he venido aquí al laboratorio y vamos a matar un metamorfo, que es rápido, un poco pues para que veáis cómo va. Sí que es cierto que le falta contra Single Target, pues le falta todavía un poco más de daño. Pero, fijaros, no he bebido ninguna poción. Con el tema del bloqueo, la verdad es que es una pasada cómo te curas. Ya, bueno, esto no sé si os lo llegué a enseñar, pero el modificador este del escudo de recuperar un 5% de vida cuando bloqueas, pues la verdad es que un personaje que tenga, que tiene tanto bloqueo, es que esto es la nueva evasión. O sea, yo la verdad es que estoy muy contento de cómo ha ido el personaje y bastante contento y bueno, pues lo dicho. Me siento bastante cómodo con este personaje, a pesar de que la habilidad RIP es un poco meme, como ya sabéis bien. Vamos a empezar a hablar de noticias, que es lo que queréis saber. Entonces os las he agrupado un poco temática. Ahora, ¿por qué me he venido aquí? Bueno, porque las dos primeras que han sacado, que son los concept art de... Bueno, esto es de los habitantes de las profundidades de la Liga Atlantis, que hay como... Bueno, a pesar de que son los habitantes de las profundidades, hay como pájaros. Ostras, que se me baja un poco la barra. Y hay unicornios voladores. Y lo otro son, pues, gente con escafandras. Y digo, bueno, esto me recuerda un poco a Taini, por eso me he venido aquí. Bien, disculpad si esto está aquí así, es bajado, porque es que empecé a hacer el vídeo y luego me di cuenta que no le había dado el botón de grabar. Vale. Más cosas que han sacado así, que son noticias un poco de relleno. Todo esto es relleno, ya sabéis. Bueno, esto a lo mejor os marea un poco. Entonces, si os marea un poco objetos en movimiento, cerrad los ojos y ahora os digo cuando los podéis abrir. Están hablando aquí de la tecnología de refracción de la luz, de sobre superficies, de Path of Exile. Y entonces nos están mostrando aquí, yo lo que entiendo son un muestrario del mismo objeto. Uno ya como más renderizado o como con más textura y el otro sin tanta textura. Para que veáis cómo va la luz. Y hablando que, bueno, que esto puede llegar, que esto quizás es lo ideal, pero que puede llegar a saturar tanto efecto. O estas pústulas, que no sé si son del acto 4 o del acto 7 o de dónde son. Pues hay mucho detalle de fijaros cómo se mueve la luz a través de la superficie rosa. Pero claro, luego esto dice que no es 100% del todo utilizable. Sino que luego, bueno, pues esto no... Esto es como el máximo detalle y luego esto no se acaba utilizando. Pero que hasta este nivel de detalle llegan los desarrolladores. También podéis ver la luz en los cristales de legión. Y también aquí la refracción de la luz sobre Solaris sin texturas y una cabeza. Vale, ya está. Ya podéis abrir los ojos si os mareaba. Green Danger Games está contratando otra vez. Y esta vez, por lo que parece, han decidido no ponerlo de las restricciones de gente que ya viva en Nueva Zelanda o en Australia que vaya a vivir a Nueva Zelanda. Sino gente, no llegan a decir worldwide, es decir, en todo el mundo. Pero sí que llegan a decir gente que legalmente pueda viajar, que tenga una visa o la pueda obtener a Nueva Zelanda cuando se levanten las restricciones por COVID. Entonces, ¿esto qué supone? Ellos siempre están poniendo como excusa, no sé si es una excusa que podemos pensar que es real o que es un poco ficticia. Como por ejemplo lo que pasó con el retraso de la liga de la Maven por culpa de la competencia de un juego de tal calibre como fue Cyberpunk. Y en cambio, pues no van a retrasar ligas porque salga el Diablo 2 remasterizado o porque salga el New World o porque salga el Lost Ark. O sea, puede ser excusa barata el tema de cómo hay COVID, pues no estamos reclutando y Path of the Side 2 se retrasa o puede que sí que sea la situación real. Pero el caso es que, o que no encuentran profesionales, que a lo mejor no tengo ni idea de cómo está el mercado. Que a lo mejor estoy aquí haciendo opinión de cuñado y realmente el mercado no tengo ni idea de cómo está. Y bueno, aparentemente, yo por lo que veo, buscan muchos animadores seniors, un director de arte. O sea, no sé si... o sea, esto yo creo que es un carajo alto, entiendo. Y entonces, yo lo que no sé es si todavía tienen que seguir desarrollando el POE 2 o si esto va a ser de cara a expansiones o de cara a refinarlo o de cara a qué narices va a ser. Pero el caso es que te sorprende que un juego que hace dos años se presentó en el ExileCon, justamente hace dos años, y daba a entender que a mediados de 2021 o principios de 2021 íbamos a poder ver las betas del juego. Y que ahora, por lo que parece, hasta 2023 o 2024 no lo vamos a ver. Pues sí que puede que tengan un retraso bastante severo a nivel de desarrollo del juego. Yo me imagino, de todas formas, que en la próxima expansión de enero, que es La Gorda, algo nos mostrarán de POE 2 otra vez. Y al respecto de eso, luego vamos a hablar un poco más. Entre medias, así, tenemos esto del Fanart Competition, que una vez al año más o menos, o dos veces al año, salen concursos de este tipo. Y ya hay algunas participaciones, entonces, bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque ya os dije, estuve grabando el vídeo y aquí me quedé. Aquí, este es uno de los demonios, con un par de sucubos o algo así. Un demonio siendo alcanzado por un rayo de luz. Otro de los demonios en plan, esto me recuerda mucho a los dibujos de las vidrieras que había de otros fanartes, a él ya quitaba y tal. Y yo creo que estos son otros demonios. Un templario estilo difuminado, enfrentándose a las hortas de demonios. Este me encanta, este de todos los que he visto es el que más me gusta. Tú lo empiezas a ver así y piensas, esto es la estrella de la muerte, la luna, Star Wars, algo así. Sigues bajando, el difuminado se vuelve blanco y rojo. Ves una ciudad y dices, ¿esto de qué es? Y luego he pensado, coño, si esto es de Path of Giselle 2, esto es la ciudad esta de Path of Giselle 2, ¿verdad? O eso da la sensación. Y aquí tenéis a la última en morir, enfrentándose a las hordas de demonios que salen de la nada. Este dibujo me gusta mucho como juega con la transición de colores. Sí que es cierto que parece un poco bandera de Francia, azul, blanco y rojo, pero a mí me gusta bastante. Vamos, este, si algún día utilizo algún vídeo. De hecho, mira, guardar imagen como. No sé si tengo por aquí ya lo de los fanart. Bueno, si no me lo guardo luego. Me lo guardo ya para hacer vídeos del lore, si algún día llega el momento. Y luego aquí tenemos otro de los demonios. Este, no sé si es el de la minibet o cuál. Ah, no, este es el que abre las tripas. Este es el que más me he encontrado yo con más frecuencia. Que el otro día que estuvimos en el podcast, me acuerdo que decía Sneak Master y decía Spia que apenas habían visto estos bosses. Y yo sinceramente es que me los encuentro, pero con una frecuencia que menos mal... Bueno, no, menos mal no. O sea, en esta liga llegan a poner el logro de matar a estos condicionalmente y yo creo que también lo tendría el condicional. Porque es que fue de los primeros logros que conseguí, el de matar a los tres bosses de este tipo. Es que yo creo que estaba todavía en mapas blancos cuando lo maté a los tres. Y anda, que no me han salido veces y veces. Y ojo, eh. Que uno de ellos, el kitás o el katás o algo así, la gente lo vende en el TFT por 30 o 40 caos. Porque habrá gente que a lo mejor no se entera cuando hay un boss o algo de eso. Yo creo que ya lo comenté. Tengo aquí alguna captura de pantalla. Eh, no sé si era esta. Este, mira. Katás. O cutás o quitás o como queráis llamarlo. Eh, que de todas formas, aparte del mini conito, hay algunas pistas que en este ves como cosas rojas. Que sabes que está este boss. Hay otro... En... Vale, no, este era el logro del huerto. Sí, este era el logro del huerto que también lo saqué, que fue cuando lo puse en Twitter. Que este, este también la gente lo vende y lo compra mucho en el TFT. Que este es tan sencillo como hacerte un mapa con billón y que te salga un huerto. Y intentar a todos los bichos, intentar llevártelos de un lado a otro y matarlos siempre en el mismo punto. Y al final te acaban saliendo estos bosses. Y no me parece excesivamente complicado, es un poco tedioso. Y de vez en cuando le das a la V para sacar más bichos y matarlos, los demonios y tal. Y al final, pues, ahí lo veis, sale... Este fue un logro que no me gustó mucho tampoco. Y aquí veis estas bolitas moradas. Es también de otro boss, que este es el más frecuente. Este es el que abre las tripas. Y... Y... Ah, bueno, esto ya lo enseñé. Esto también. Este... Estas cosas rojas que se ven a por aquí. Este me parece que era el que tenía el quitas. Pero es que apenas se ve en la captura de pantalla. Pero era como muy evidente cuando hice la... O sea, creo que cuando lo vi. Y por lo demás... Creo... Ah, bueno, esto es de los Rampage que publiqué en Twitter. Que hice un mapa con Infuse Rampage. Y había hecho un tercio del mapa, literalmente. Y ya me iba a saltar lo de 2000. Y estuve diciendo, me acuerdo cuando en la Liga no sé cuál... Lo puse en Twitter, en la Liga... El que cantas el logro, disculpad. En la Liga Prophecy. Para sacar el logro de las 1000 kills. Era en plan que tenías que hacerte un mapa con una densidad de no sé qué. Ser súper rápido. Ir con auras para correr más rápido. Encontrar mucha densidad. Que tuviera billón. Que tuviera además también en... ¿Cómo se llama? Sirenas. No sé qué. Bueno, era una locura hacerse el logro. Vale, y esto ya está. Vale. Volviendo al tema. Vamos a empezar a hablar... Ah, bueno. Antes de hablar de otra cosa. Hay también los Community Shock Case. Gente que pues ha hecho también otras cosillas y las han publicado. Como gente que se ha tatuado KeoSorb en el brazo. O Akitaba. Otro fanart de Scourge. Lo que pasa es que este estaba fuera de concurso. El modelado de la PED de... De... De los 36 logros. O de los 24. No me acuerdo. Un cosplay de Osabi. Que este está muy conseguido. Y unos dibujos un poco... Bueno, no tan elaborados pero divertidos. De... De un gladiador. Digo, de un... ¿Cómo se llama este? De un... Bueno, quien sea. Un ciclón. Y de un Minion Master. Bien. Ahora sí. Vamos a hablar de... Más cosas y más noticias más relevantes. En primer lugar se han publicado las notas del parche 3.16.1. Y diréis. Bien. Vamos a ver qué cuenta. Porque siempre que viene un... Bueno, ya sabéis. 3.16 es el... O 3.15. 3.14. 3.13. Es el principal de la liga. Y luego sale el punto 0. No sé qué. No sé qué. No sé cuántos. Punto 0.C.F. No sé qué. Pero cuando viene el punto 1. Suele ser el parche gordo. Que arregla muchas de las cosas de la liga. ¿Qué pasa? Que esta vez el parche 3.16.1. Que suele ser, ya os digo, a las 3 semanas de liga. Luego está el punto 2 a las 6 semanas. Y el punto 3 a las 9, más o menos. Son los parches principales de la liga. Pero esta vez el punto 1. Es que no trae nada. Es simplemente que arreglan unos bugs. Y hacen unas pequeñas mejoras. Y poco más. Es que no trae nada. No trae nada. ¿Por qué? Pues porque todo lo que... Yo creo que lo han hecho bien. Todo lo que normalmente te esperas que arreglen en este parche. Ya lo han arreglado previamente. Y lo han arreglado en un tiempo bastante récord. Lo cual es de agradecer. Con lo cual este parche se les ha quedado como un poco... Un poco... Pues eso, vacío. Entre comillas. Entonces, bueno, pues... No hay mucho que contar aquí, sinceramente. Arreglan bugs. Ya está. Y ya os digo. Es de agradecer. Lo que pasa que, bueno, quizás la gente esperaba alguna mejora más a la liga. Alguna mejora del tipo... Mejor drop. Que te caiga en un punto. Como pedía la gente. Bueno. En fin. No lo han hecho. Y ahora ya entrando en materia... Save the date. Es decir, apúntate la fecha. Porque en el mes de diciembre, como ya sabéis que... Bueno, pues hay otros juegos. Está New World. Está Los Ark. Etcétera, etcétera. No sé si es por competir contra esos juegos. O por ir generando hype de cara a la expansión gorda que van a anunciar en enero. Pues han anunciado una serie de eventos. Que, bueno, pues que algunos los van a ir anunciando. Y serán de 10 días. Y en primer lugar, han anunciado un Endless Delph. El Endless Delph es que tú te vas a la mina y tienes a Zorita Infinita. De hecho, lo hicieron justamente hace un año. Es que me recuerda mucho eso. Que fue justamente hace un año cuando alargaron la liga Heist. De cara a que la gente estuviera entretenida de cara al lanzamiento de la My Bien de Enero. Hicieron una serie de eventos. Y uno de ellos era el Endless Delph. Y fue el más popular de todos. Y era eso. Que tu personaje... Luego el personaje lo borrabas. Ese no iba a estándar. Solamente estaba en la mina. Y lo conseguía todo en la mina. Las ascendencias, las gemas y todo lo demás. Y tenías sulfito infinito. Luego han anunciado pues tres Royale. Que me imagino que aquí pues... A lo mejor hacen el Toys Rivals o algo de esto. El mítico evento de Cizaran. Que dura diez días. Complicado. Y unos eventos que están pendientes de ser anunciados. Me imagino que algunos eran una flashback o algo de esto. Una void o algo así. Pero estuve pensando... ¿Verdad que molaría? O sea, yo... Esto ya es... Cosas que... A ver, espera que... Ah, que estos son eventos que nunca han tenido lugar. No hacen la Maygen, ni la Flamme, ni la Turmoil. Vale, pues estaba pensando. ¿Os imagináis que nos sacan una liga? Que tenga unas reglas nuevas. Ojalá, ojalá. Algo muy fresco. Que digas, esto mola. Como por ejemplo, que juegas directamente en el Breaklass ya invadido por demonios. Y le des a la V y viajes a nuestro mundo. Y en nuestro mundo te sirva para quitarte la corrupción de... De las cargas de corrupción. O para quitarte el Scourge. Y que los objetos se arreglen o algo así. Yo creo que sería muy divertido una liga así. Como la inversa. Eso, de viajar a nuestro mundo en vez de estar en el mundo de los demonios. Yo creo que sería algo muy divertido de jugarse. Pero bueno, algo que nos sorprenden. Porque tantos eventos y tal. Yo creo que... Yo creo que van a intentar eso. Tener a los jugadores enganchados. Y posiblemente cuando acabe este evento. De 10 días. O cuando esté a punto de acabar. Yo creo que será cuando hagan el anuncio de la siguiente liga. O por ahí. Espero no equivocarme. Bien. Bueno, esto lo he traído también porque la caja anterior. Que antes te tocaba al azar. Pues ya están los efectos que la gente los puede comprar. Que esto siempre hay gente que lo quiere. Y también que esto siempre, siempre es la gente pregunta. ¿Cuándo salen las pestañas de oferta? Pues ya están de oferta otra vez. Cada 3-4 semanas salen y vuelven a estar de oferta. Y ahora os voy a traer una cosa del lore. Y es que hablan un poco de creando el lore de Scourge. Pues quizá lo vamos a ver mejor aquí en español. Entonces. Hablan un poco de... Bueno, pues que el personaje de la última en morir. Pues que no le querían... No le querían dar muchas líneas. Y digamos como que... Todo el lore de Scourge. No te lo llegan a explicar. Pero... Como que lo das por sentado. Y una cosa que decían es que les vino muy bien. Que esta liga no obtuviera tantas líneas de diálogo. Y la actriz de doblaje pudo trabajar a distancia sin problemas. No fue como Expedition. Que eran cuatro personajes con muchas líneas de diálogo. De aquella no tenían tanta restricción de COVID. Y pudieron trabajar en el estudio, por lo visto. Y entonces, bueno, pues... Básicamente... Bueno, pues que... Que les vino muy bien que esta liga fuese con poco lore, etc. Y que luego... Que hay una cosa que se hablan. Que es... Una entidad que se llama Caos. Y no es la primera vez que nos sale. Porque ya nos salió en Ultimátum. Y... Y bueno. Y te dice eso. Que está la última en morir. Pues que tiene un pacto que ha hecho con esta entidad. Caos. Que es lo que le permite viajar entre unos universos y otros. Y entonces, bueno, pues... Está interesante. Ya os digo. Si queréis pausar el vídeo. Lo leéis del tirón aquí en español. Os lo pongo también un segundo en inglés. Por si lo preferís leer en el idioma original. Y por mí, este bloque ya... Lo damos por finalizado. Y pasamos al siguiente. Que son cosas que os he encontrado en Reddit. O cosas... Otras... O más bien otras noticias que han pasado. Porque... El 6 de noviembre se publicó una bill de una obra stalker que no consumía mana. Y esto fue la locura absurda. A ver. Se publicó el 6 de noviembre. Pero la primera respuesta a este post... No tuvo lugar hasta 24 horas después. El 7 de noviembre. ¿Vale? Y el 8 de noviembre ya fue capado. O sea... Esto se va popularizando poco a poco. Alguien lo descubre. Se aprovecha o... O lo utiliza. Y cuando lo decide difundir. De repente... Pues placa. Todo el mundo... Luego... Se vuelve súper viral. Todo el mundo lo intenta copiar. Y en ese momento llega... GGG. Y esta vez... Decidieron no banear. Pero sí nerfear. Entonces... ¿Qué sucedió? Pues claro... Un aura stalker te dice... Pros es un aura stalker. Contras es un aura stalker. Un personaje que se puede tanquear... Los rayos de Sirus sin problemas. O que puede estar con todas estas auras en... Delirium... Scorciere... Tier 16... O le das de Simulacrum... Etcétera, etcétera. Y... Pues no tiene que apenas... Pues invertir... Mucho equipo. ¿Por qué? Porque... Esto se basaba en que tu mana era cero. Y entonces cuando tu mana era cero... Todas las auras que consumen un porcentaje... Consumían cero. O sea... No te podías utilizar... Mirad... Yo tengo aquí unas cuantas auras... Y tengo... Estas... Las que dice... Reservation... 10% de mana... O estas... Reservation... 9 comunados... 23... Y tal... Pero estas de 93 mana... Estas... Por ejemplo... Precision... No las podías utilizar. ¿Vale? Entonces... Básicamente... Utilizabas... El... Balls Protector. El Balls Protector... Es un objeto que... Te reduce... Tu mana... Un 50%. ¿Vale? Hasta ahí normal. Y... También... Estos guantes... Que os tienen que sonar... Que... Reducen un 15% el mana. Hasta ahí todo normal. Ya reduces un 65% tu mana. Pero si lo corrompes... Y lo... O... Lo metes en el... El... Crangle. Y te sale... Un 17% de mana reducido. Por ejemplo. Y un 18% de mana reducido. Por ejemplo... Que fijaros... Que es un modificador negativo. No es un positivo. Con lo cual te va a salir con mucha frecuencia. Pues al final... Resulta que si sumas todo... Pues llegas a un 100% de corrupción. Perdón... Un 100% de... De menos mana. Entonces llegabas a un mana de cero. Y... Las auras eran gratis. ¿Qué pasa? Que esto se volvió la locura extrema. Fijaros aquí... Que un objeto como este... Que vale siempre un alquimio, un caos... O que directamente nadie te lo vende. Porque nadie quiere perder el tiempo vendiendo una cosa por tan poco dinero. Pero... En el histórico... Aquí te sale un pico de 5 caos. Pero es que ese mismo día lo mirabas... Es que ese mismo... Es que el nerfeo... Se popularizó... Y a las 2 horas estaba... O sea... O sea... El objeto se popularizó y a las 2 horas estaba nerfeado. Se llegó a poner a 17 exaltes de este objeto. O 30 exaltes. Una locura. Estaba todo el mundo que quería hacerse esta build. O sea... Era la build que hubiera roto el metagame. Entonces... Como esto no era un bug... Que se están aprovechando 7 personas... Como pasó en la Liga Ultimatum. Y GG pues... Baneó a Empiria. Pues metieron el nerfeo... Súper rápido. En una nota del parche. Por lo cual... Pues las auras ya no se podían activar cuando tu mana máximo es 0. Y punto. Y ya está. Y todo esto... Pues... La gente que se gastó... Pues sus 30 exaltes... Pues... Pues mala suerte. Pues porque era un bug. Simplemente. Y ya está. Y esa era una cosa que quería que os contara. Os quería contaros por qué ha sucedido. Pero no lo veréis en unas notas del parche, lógicamente. O no lo veréis en unas noticias. Sino que es una cosa que sale... Voz a voz. Volviendo a Reddit. Esto me hizo mucha gracia. Dice... Los 6 links... No deberían ser llamados 5 links. ¿Por qué? Bueno... Pues es que tiene toda la razón este chico. Fijaros. Fijaros. Son 6 agujeros... Pero links 1, 2, 3, 4 y 5. Deberían llamarse 5L. 6 agujeros 5L. Tiene toda la razón. Lo hemos llamado mal toda la vida. Lo seguimos llamando así. Sinceramente. Y luego me dice... Por favor, ¿puedes aceptar el trade? Claro, el otro está ahí entreteniéndose tal. Y en plan... Lo está mirando, no lo acepta. Etcétera. Luego esto también me llamó la atención. Eh... Maté a Sirus por primera vez. Y... Me saltó el logro. Y solamente lo tenía un 1,6% de los jugadores. Y ahora... Lo estuve mirando y estaba en 1,7. Y la verdad es que es... Un... Porcentaje bastante bajo entre comillas. Y que es cierto que ahora, como Sirus llega antes... Pues me imagino que más gente lo matará. Y estuve mirando otros logros. Y... Por ejemplo, a Brutus lo ha matado el 50% de los jugadores. Claro, hay muchas cuentas de gente que entra. Lo prueba. O lo que sea. Y nunca juega. Y el tema es... Que la campaña... Que es... Completa la parte 2. O ha completado un 14% de los jugadores. Es una cifra realmente baja. Pero muchas veces, a lo mejor, nos obcecamos mucho en matar a Sirus. No sé qué, ta, ta, ta. Y realmente, el porcentaje de jugadores que puede llegar a matar a Sirus es muy corto. Y mucha gente se queda más por el camino. Y... A ver, también es cierto que... Pues entre un 1,4 y un 14% Pues... Te da un poco a entender que la proporción... De jugadores que llegan a mapas... Es 10 veces superior a las que se terminan el Atlas. Que no está mal, porque... Y ahora solo matar a Sirus se supone que ya es el final del juego y es ya en game. No es... No es, digamos... Que es lógico que no todo el mundo quiera invertir tiempo o ganas o farmeo en llegar hasta allí. Pero bueno, aún así, no me parece tan desproporcionado porque hay otros juegos donde ves quién acaba lo que es la campaña y no llega ni al 14%. O sea que, no sé, se pueden sacar muchas conclusiones de esto y se pueden tener muchas lecturas. Luego, esto... Os he traído aquí una pequeña guía, pero tampoco he tenido muchas visitas. Es básicamente, pues, gente... Lo que está haciendo la gente es... Muchas veces hacer mapas Scourge, por ejemplo, en Tower, donde te pueden caer muchas cartas de Patin o, perdón, de Nures, con mucho quantity y muchas cargas de Scourge, básicamente. Y por si hay gente que... Bueno, os lo dejo aquí... Si me acuerdo, os lo dejo en la descripción del vídeo para que la leáis. Pero tampoco es una maravilla de guía, también os lo digo. Bueno, esto me ha hecho mucha gracia. Un objeto a una mano, que ya de por sí son tres links, con Ruthless, serían 4L. Con Elemental Damage with Attacks, un 5L. Con Multistrike, sería un 6L. Increased Critical Strike, 7L. Increased Critical Damage, 8L. Y si te pones ya el escudito este, es un 11L. O sea, la locura. Es un poco, en plan, el típico crafteo de todo Tier 1. Que es... No sé si venía por aquí cómo se crafteaba. No. Es que había una cosa que había visto de cómo craftear, pero... Se me ha olvidado enseñaroslo. O sea, se me ha olvidado guardarlo. Y no sé si era este arma o era una así parecida. O a lo mejor lo ponía y el tío lo ha quitado. Puede ser. Bueno, pues qué le vamos a hacer. Entonces, bueno. Es el típico crafteo de Endgame. Que está muy chulo, la verdad. Y ahora, pues vamos a ver tres cosas que la gente ha crangleado. El primero. Una Salve on Warpath. Que de por sí es un objeto que tiene 20% de velocidad de movimiento. No es el teléfono, es el loro, eh. Y más unos esqueletos. Y le ha salido velocidad de movimiento y más unos esqueletos otra vez. Con lo cual es 33% de movimiento y más dos esqueletos. Este sí que le ha salido bien. Luego, este. Un Wind Reaper. Que ya tiene doble corrupción. Porque ya tiene Oslo y Faster Projectiles. Me imagino que ya es 6L. Quality 28. Y el tío va y lo mete ahí. Y le sale 6% de triple damage. Lo cual también es una muy buena corrupción. Y le ha salido muy bien. Y por último, un Joffrey. Que bueno, el Joffrey tampoco es que sea el mejor objeto del mundo. Con doble corrupción, más dos a las gemas, más dos a las gemas. Y en el crangleo, más uno a la socket. Con lo cual, le ha salido muy muy bien. Realmente, o sea, esto es como la puntilla, la punta del iceberg no. O sea, es el copo de nieve más alto de la punta del iceberg. Lo que os acabo de enseñar. Porque tú te pones a intentar hacer esto. Y la cantidad de cosas que se te destruyen o salen mal es terrible. Es terrible. O sea, no tiene sentido. Entonces, esto al final parece que no lo van a tocar. Pero es que en plan, yo me acuerdo que me lo contaron el otro día. Que había un video de Cizaran hablando de este tema. Y decía que más o menos una de cada 100 corrupciones te va a salir más o menos bien. Algunas te saldrán decentes. Pero este tipo de cosas te salen con una frecuencia realmente muy muy baja. Con lo cual, bueno, pues al final meter un objeto valioso aquí, pues es un poco que lo puedes echar a perder realmente. Y ya que, y para completar el video, como veo que se me ha quedado un poco corto, voy a hablar un poco del tema de logros. Estoy en 33. Y hay mucha gente que va a ir a los 36, lógicamente. ¿Cuál, cuál dejaros? ¿Cuál es dejaros? Debo deciros que de los 33 hay dos de ellos que son difíciles, pero que en TFT la gente os lo compra, os lo venden bastante fácil. Que son de los que están planeados más en game. El de derrotar a The Fierce simultáneamente, que este es muy difícil y este no está al alcance de cualquier jugador. Este, ya os digo, os va a costar normalmente dos exalted si vosotros ponéis el mapa o tres exalted si lo pone otra persona. Yo encontré una persona que lo hacía por dos, que estaba farmeándolos y directamente con dos exalted te lo hacía. Entonces tampoco es excesivamente caro y este, si tenéis dinero, os lo recomiendo que lo hagáis. Y el otro, que este lo podéis hacer vosotros porque por suerte no necesitáis hacer los cinco. Pero sinceramente, yo los tres que he hecho creo que son los más fáciles. El Sirus este, si tenéis suficiente daño, lo podéis llegar a hacer. En la última fase, pues tener cuidado de cuando hace la espiral, pues que no os dé. El de The Maven, yo este también, este me lo hicieron. Porque todavía no tengo daño para matar a la Maven. Y algún Casked of Pain me voy a comer sí o sí. Es insta-kill, pero es básicamente hacer un... Claro, es que cuerpo a cuerpo es muy difícil escribir un Casked of Pain. Y eso que te avisa con tiempo. Pero te la comes y te manda para el lobby. Y a Chiri, este también es un poco complicado. Porque el Stormcall a veces se te superpone y no sabes ni dónde ponerte y alguno te puede dar de refilón. Entonces, no son muy caros. O sea, sí que es cierto que el Sirus tú lo sacas y lo haces en tu mapa. Y la Maven también puede sacar la invitación. Y la Chiri, las invitaciones están muy caras. Pero más o menos por un par de exaltes también lo podéis sacar. ¿Vale? Y de cara a... O sea, yo eso os los haría. Fijaros lo que os digo. Porque... Es una cantidad de dinero que yo creo que casi todo el mundo puede llegar a tener. El Dengen Greens, lógicamente, este yo lo dejaría. Sí o sí. También deciros que si vais a ir a por él, el de los Unique Buses, hay mucha gente que los está vendiendo por 10 caos. Con lo cual, pues, no es muy caro y te puede ir a ayudar. Yo voy a hacer este. Voy a ir a por los rituales. Porque quiero farmear rituales. Me estoy divirtiendo farmeando rituales. Iré a por uno de estos dos. Subo duramente nivel 100. Voy a intentar bajar un poco la mina a ver hasta dónde llego. Y yo creo el de los mapas de síntesis. Que este tarde o temprano la gente... Si no te oferta spots, pues, me imagino que tarde o temprano, pues, también se podrá farmear o comprar los mapas y te los haces. ¿Vale? Bueno, el Master de Blood Crossable, yo este me lo dejaría. Aunque parece sencillo, al final llega un punto que por muchos mapas que haces, esta barrita sube muy, muy, muy lentamente. Y puede llegar a desesperarte. Entonces tienes que hacer mucho y jugar mucho. Entonces, si vais a por 36, ese logro también me lo dejaría. Y de los otros, ¿cuáles dos me dejaría? Pues uno sería este, el de Transformar Items 2. ¿Por qué? Porque hay unos que son muy comunes, pero hay otros que son específicos de algunos objetos en concreto y que tienen una probabilidad muy baja de salir. El Cure Song Hit, este te salen guantes. Con lo cual tienes que estar metiendo guantes. El de las Keystone Pasivas, tienes que meter armaduras. O sea, petos. Y el Reservation Efficiency Modifier, tienes que estar metiendo amuletos. Estos más o menos, a lo mejor te sale uno de cada 100 o menos. Y este a lo mejor uno de cada 50. Entonces yo por ese motivo, estoy metiendo todo el rato amuletos para sacar el logro. Pero ese puede ser muy, muy pesado también. Con lo cual, ese ya os digo. Yo este me lo dejaría para los 40. Y el cuarto que podéis dejaros, pues uno de los que queráis. Incluso, a lo mejor, si os aburre farmear maestros, os dejéis el farmear maestros. A mí esto me divierte y lo voy a hacer. Completar mapas únicos. Este sí que lo haría, porque realmente es comprar un par de mapas que cuestan muy barato si los haces. Y a lo mejor este por precio, porque no sé cuánto cuesta el Awakenair y el Mivenor, pero posiblemente este sean unos cuantos Exalted. Entonces a lo mejor por precio, este lo podéis dejar para los 40. Y bueno, pues eso es todo. Espero haberos entretenido un poco. Y nada, nos vemos en un par de semanas con más novedades de Paz of the Sire. Hasta luego.